Gracias, presidenta. Señorías, señora consejera, ¿qué actuaciones y en qué plazo de tiempo tiene previstas la Consejería de Cultura y Turismo para resolver los 94 expedientes incoados como bien de interés cultural sin resolución que hay a día de hoy en las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, como usted sabe, Castilla y León cuenta con un ingente patrimonio cultural. Un número de bienes muy elevado y, en lo que se refiere al patrimonio cultural, tenemos 2.283 bienes declarados de interés cultural a fecha de hoy. Estos bienes, como usted sabe, son objeto de protección legal, de restauración, de conservación y de protección por parte de la Junta de Castilla y León. Los 94 bienes a los que usted se refiere representan tan solo un 4% del total. Constituyen un pequeño grupo sobre los que también se trabaja, a los cuales también se somete a procesos de restauración y de conservación, de supervisión y de protección por parte de la Junta de Castilla y León. Este reducido número de bienes, 94, han sido incoados en fechas anteriores a la Ley de 2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León en su mayoría. Algunos incluso son anteriores a la Ley del Estado de 1985 e incluso algunos de ellos son de la etapa preconstitucional. Las incoaciones de estos bienes carecen en la mayoría de los casos de documentación suficiente según las exigencias, los requisitos legales, técnicos y de participación pública que en la actualidad la ley recoge. Y en muchos casos se reduce su incoación a una mera enunciación en el boletín oficial del Estado. La ley de 2002 supuso un incremento de la seguridad jurídica y una mayor participación social. Se incorporan una serie de requisitos al procedimiento de declaración, que no es en ningún momento automática, sino que se requieren informes de instituciones consultivas. Se requiere audiencia al interesado, información pública. En definitiva, se trata de tener en cuenta la opinión pública y de actuar con rigor en la tramitación. Estos procedimientos, estos trámites son los que estamos llevando a cabo en estos procedimientos y en los que se han incoado en los últimos años. Quisiera señalarle también que, en cualquier caso, una cuestión de gran importancia es que estos bienes incoados, aunque no declarados actualmente, están sujetos a los mismos derechos y a las mismas obligaciones que los bienes de interés cultural que ya han sido declarados. Muchas gracias. ¿Va hecha esta pregunta, la preocupación por estos bienes? Y también va hecha porque ustedes relegan la ley de patrimonio a un primero o segundo plano. Sí, señora consejera, porque la ley dice que esto hay que hacerlo en dos años, en dos años la ley de patrimonio, aunque usted ha dicho, pero ya llegaremos a ello. Mire, queremos saber lo que va a ocurrir con estos bienes, los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León, porque no sé si se habrá usted percatado de que en esos bienes hay 22 conjuntos históricos, 22 conjuntos históricos, aparte de conventos, monasterios, puentes, palacios, necrópolis, fábricas, teatros, que integran esta lista, yo diría que lista negra. Entre ellos, entre estos conjuntos históricos está el de Salamanca, la ampliación del de Zamora, Ponferrada. Señora consejera, no es un cero tal no sé cuánto por ciento que usted me ha dicho. Queremos también saber si el conjunto de Pedro Bernardo, el pueblo de Pedro Bernardo, está resuelto o no está resuelto, porque este pueblo pidió en el 2002 que quería que desincoaran el expediente, porque habían cometido tantas tropelías en el conjunto histórico que el propio alcalde dijo en el ayuntamiento que le quitaran de ser bien de interés cultural. O sea, que fíjese usted si es importante lo que le estamos diciendo. Por cierto, nos preguntamos por los criterios. ¿Qué criterios siguen ustedes para resolver los expedientes? Porque no olvidemos que estamos hablando de 30, 20, 30 y hasta más de 40 años. ¿Qué criterios? ¿Por qué no declaran, resuelven el expediente Vic de Salamanca y si la taudomaquia en un año, señora consejera? Es que son preguntas que nos hacemos todos. Como usted comprende a esas alturas de la película, no me puede usted decir una vez más lo de que los bienes están protegidos por la ley. No, señora consejera, hoy me he molestado en traerle a usted la sentencia del conjunto histórico de Valencia, en el cual le dicen clarísimamente, y le voy a leer a usted, en el que le dicen 40 años, es provisional, la provisionalidad no puede ser entendida 30, 40 y casi 50 años. Si quiere, como ya me quedo sin tiempo, ahora le bajo y leemos la sentencia a usted y yo juntas, para que usted me explique a mí por qué dice esto el Tribunal Superior de Castilla y León. Por favor, señora consejera, con esta mano tendida que le hemos dicho desde el primer momento, porque a todos nos interesa, ese estupendo patrimonio que tenemos, esa fortaleza que tiene Castilla y León. Ponga a usted a trabajar, ponga a trabajar a los técnicos, que actualicen esos expedientes. Señora Muñoz, tiene que terminar. Sí, ya, y sobre todo los entornos, señora consejera. Estamos hablando de conjuntos históricos y de una de nuestras mayores fortalezas. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero quitarle a usted la preocupación, porque la Junta sí se preocupa de esos 94 bienes que han sido incoados, aunque no declarados como bienes de interés cultural. Le he dicho, y creo que es importante, que tienen los mismos derechos, los mismos deberes, que los bienes que ya han sido declarados, que están sujetos al mismo régimen y que incluso pueden beneficiarse de subvenciones y de ayudas públicas por parte de la Junta de Castilla y León, que actúa en su restauración, en su conservación, en su protección legal y en su supervisión. O sea, que intento quitarle esa preocupación, porque nos preocupamos por esos 94 bienes, al igual que por los 2.283 bienes que sí están declarados. La Junta, de conformidad con el Plan País 2020, actúa en nuevos patrimonios, como pueden ser los paisajísticos, los industriales, los etnográficos o los inmateriales, pero sin descuidar en ningún caso esos bienes de interés cultural a los cuales usted ha hecho referencia, como conjuntos históricos, monumentos, palacios y demás bienes que han sido incoados. Y hay algo importante que quiero señalarle. Los bienes que fueron incoados con anterioridad a la Ley de Patrimonio del 2002 no están sujetos a ningún plazo para la resolución, para la declaración del bien. El plazo de los dos años se marca exclusivamente a partir de la Ley del 2002. Es decir, ahora un bien que se incoa en este momento sí está sujeto al plazo de la Junta para esos dos años, pero no en los casos anteriores. Y quiero señalarle que los técnicos ya están trabajando. Desde la Junta de Castilla y León también estamos trabajando por estos bienes y por todo el territorio, por todo el patrimonio de Castilla y León. Gracias, señoría.